Tenemos la mala costumbre de querer a mediar De no mostrar lo que sentimos a los que están cerca Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo Buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa Y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobrar Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos y a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo sea parte de mí Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos y a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo sea parte de ti Tenemos la mala costumbre de buscar excusas Para no desnudar el alma y no asumir las culpas Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa Y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobrar Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto sentimos, cuánto no decimos y a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo sea parte de ti Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí Cuánto sentimos, cuánto no decimos y a golpes pides salir Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti Tenemos la mala costumbre Querida María Villalón de mis entraña